Al veintinueve, venga ya. Venga, Sparco. Hipercordillo, tú. Uf, tío, Sparco. Demolición, venga. Más rápidos que él, al menos. No, toma ya una sin. Superdiente, bueno. Baja mi habilidad, bien, 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 bien. No me tires ataque rápido. No me tires ataque rápido, bien. Fuera, toma ya. Un golpe crítico, bien, Sparco. Au. No te, deja de hacer dramas. A este paso se acabará descubriendo el pastel y todo. Kis Kis, va a enterarse de la ubicación de nuestra guarida. Tengo que avisar al jefe. Yo ya sé quién es el jefe. Se producirá un fuerte destruente en algún lugar de la planta. Ves, tenía algo de sospechoso. Venga, guarida Rocket. No ves que estoy, soy un espión en una misión de infiltración súper secreta. ¿Qué es una cría como tú en lugar de, como este? He venido a acabar con los del jefe Rocket. Jiji, tienes agallas, muchacha. Me has caído bien. Voy a darte un pequeño obsequio para que te acuerdes de mí. El conjunto Rocket. Venga. Con este conjunto parecerás una masa del equipo Rocket. Si creces eso dos centímetros más dieras, dieras el pego por el holgado que te queda. A ver, esta protagonista es de diez años o nueve, señora. A ver, lo voy a... Primero voy a poner el sombrero de la masa. Y ahora sí me voy a poner mi look. Vamos a ponernos el equipo Rocket. Chaquetas. Aquí está, camiseta del equipo Rocket. Pantalones del equipo Rocket. Calzador del equipo Rocket. Y la bolsa del equipo Rocket, que a ver cómo es. Ni creas que tan mala. A ver, estoy entrenando a Foxy, porque... Claro, ella está, pero vamos. Y aparte la requiero para el gimnasio. ¿Quién eres tú, Maridit? Ay, quiero prender la luz de mi cuarto. Toffee. Voy a cambiar a... ¿Masha? Para probar las peauras. Espera mis segundos, chicos.